Hola, muy buenas a todos, soy Lamaos, me conocerás por franquicias como Valdad y Bondad y Mi Harko Dragon Pero hoy vengo aquí para enseñarte Timo, Full AP, Mild AP y todo lo que conlleva eso que es matar gente Y sígueme en Twitter si no me siguen en Twitter, sígueme en Facebook si no me siguen en Facebook y vamos allá Terminada la presentación esta que me dijeron que estaba de canchera y super espiritual Vengo a decirles dos cositas, primero estamos en una normal, vamos a jugar Timo, Full AP Con todo lo que hay que meterle al campeón para que tenga Mild AP En realidad la receta es básica, no funciona en la mayoría de los casos porque el cabrón la caga, la caga mucho Y esto no es mío, el tema, iba a ser directo pero, bueno tengo que hacer directo Así que por ahí después de esta partida hago directo, pero no tenía ganas de iniciarlo ahora porque quería hacer un directo de Rankeds Y quería hacerlo con un compañero porque dijo que quería rankear y no está rankeando Así que me voy a meter en una llamada y lo voy a esperar Así que si escuchan una vocecita alegre de fondo que quiere empieza a hablar Puede ser él y no puede ser él Tengo un bot aquí ¿Por qué su curia aquí está como...? ¿Puedo cambiar? Vale Estoy viendo los rangos de Discord Por cierto, les dejo el Discord oficial del canal abajo Está bien, este tiene el Alux Elementalista Les dejo abajo un link directo al Discord Los primeros 10 que entren van a tener rango YouTuber ¿Vale? Por los que les interese tener rango YouTuber en un Discord, entren Igual voy a estar creando salas para juegos online Y voy a lanzar el Discord para que jueguen juegos online Tanto como Among Us y me meteré cada tanto en una sala sin que me vea A grabar lo que están haciendo y subirlo a un canal X Ponele y a ver si salen cosas divertidas Tenía pensado hacerlo hace mucho eso En plan, todo lo que sucede dentro del Discord es propiedad de registra de la mouse Pero están los pequeños problemas de la gente Si hay gente o no Así que ya empezó Bueno, TimoMildeAP Ah, descubrí hace poco que se le puede dar click a la tienda Primero, y antes que nada, llévense las potis Con Timo, top Met no sé, no me interesa Pero que Timo, top es súper importante llevarse las potis ¿Por qué? Porque te dan un sustento en línea tonto Salvo que vaya a pasar cualquier cosa antes de fase de línea Súbense la E, no se suban la Q La Q es básicamente trolear Porque solo te da el cegado Y tú lo que quieres es el DPS de la pasiva de la E Y, uy, no quiero Vale ¿Qué está diciendo el tipo este? Si son pare Ah No, vamos a conter invadir eso Son cuatro Pues Un invade Me saca Antimo y se lo explico No podemos pelear Pues Yo le robo el buffo con dos cojones, ¿sabes? Pero bueno El Maokai ya nos vio X-Diu O tal vez no Menudo hijo de perra Te voy a dar con todo, perro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cosa asquerosa Delictiva No me va a matar porque no puede, pero O tal vez sí Solo el tiempo lo dirá El Caín y el otro se llevan el buffo Así que yo no tengo nada que ver ahí Así que Me la pela y antes de perder minions Prefiero que me haga un poquito de daño Y lo que les digo El tema de los 1000 de AP Se puede hacer con personajes a melee Va a costar un poco porque El chiste es que Maokai se cura Y nosotros necesitamos las botis para tener Un sustain parecido en línea al que tiene él Porque si no lo que pasa es que el cabrón Desesperadamente nos va Nos va a joder muchísimo Porque apenas se te mete a melee Maokai No lo parece Pero ahora cuando tenga Todo lo que tiene que tener Va a tener daño el cabrón Raro que no le haya podido meter otro hit Porque normalmente si tú corres En la dirección contraria Ah, y hay que llevar cosecha chicos Con esta build es súper importante Llevar cosecha Y se la arrancamos Ah, el tema No jueguen a conseguir kills en el early Obviamente van a tener tanto AP en un rato Que va a dar maldito asco Pero el chiste Es conseguirlo farmeando Y que las setas hagan el trabajo No es nada más bonito que Las setas hagan el trabajo que tú tienes que hacer en el late ¿Vale? Que es meter daño Eh, no sé si Pensé que no iba a llegar Igual tengo la cosecha en nada Y no creo que se la vaya a poder sacar Me di un punto en la Q Porque estoy trolleando chicos Eh, no sé si se dieron cuenta Pero Vale Pensé que le iba a poder meter otro básico Pero no Así que Me tendría que vaquear Porque recibí un torretazo Y un torretazo En este punto No me gustaría Vale Ya vi que pasó Si Vaquea detrás del arbusto La mato Si no, no Pues esta aquí Vale Eh, bienvenido Salán Eso está pasando Hace unos Mesecitos Eh, no sé por qué En una de cada tantas partidas Empiezan a desaparecer los Los jugadores Y les empieza a andar mal el internet Así que vamos a ver Cómo Eh, lo llevamos Pero Ya les digo No es nada entretenido Si perdí Eh, por lo menos Los de mi equipo volvieron Pero Eh Wow Tenemos un pequeño problema ¿Con qué runas me viene? Wow Eh, pues no No van a jugar Eh, algo pasó Y no sé qué es Pero Yo voy a farmear Puseo esta aliada Y Y me volvería No quiero gastar TP No fue mejor TP Pero les anulé el enganche Así que Súper bien Eh Les explico qué pasó Ahí Eh Los servidores de LOL Están andando mal Y Por el hecho de que Los servidores Están andando mal Hija puta Eh Por el hecho de que Los servidores Están andando mal Eh Perras Tengo un problema Bueno Estamos teniendo Serios problemas Porque el Blixhack Me está rompiendo Las guindas Y no estoy pudiendo Volver a la línea Pero más allá de eso Todo bien Eh Me voy a ir directamente Esto ¿Por qué? Porque salí bien De fase de líneas Por eso Me estoy armando Leandry de primera Eh Porque conseguí una kill Si estuviese farmeando Me iría a eco De lo menos El problema Es que dejé a este tipo Demasiado tiempo Debajado de mi torreta Pero evité que Se carguen a mi botlane De una forma estúpida Por el tema De que se me fue El JG Jueguen Para el resto de las líneas Señores El Maokai No me puede ganar O sea Eh Sería muy raro Que me llegue a hacer El engage Con todo Así que XD Igual Creo que va a tener Un Uno o dos niveles más Pero no es importante Porque si fuésemos Dos bichos a melee Que hacen todo el engage De una Si sería problemático Hola Amao Pero veo que no le he sacado Bien el provecho Así que Estoy bien Yo Tranquilo Aquí farmeando Lo que tengo que farmear Igual no va a haber Una diferencia de farmear Muy grande Porque Lo estoy atosigando Así que No No hay Lo estoy atosigando Y bastante Mientras este tipo No se haga Resistencia mágica Voy a venir Le voy a meter Porcentaje de vida Máxima Con el liandre Y Y pasando Así que eso Es un tanque Que no puede hacer Mucho Ahora mismo Le pongo esto Aquí para farmear Le meto esto El problema Es que Se cura Mucho El cabrón Y no tendrá Y no tendrá Que curarse Tanto ¿Vale? Y ese es el problema Lo bueno es que Con un poquito De DPS Que le engancho Lo dejo así Y está Súper bien Pero El problema Es que Ah Mira Pensé que no le iba A sacar más cosechas Pero Veo que sí Así que está bien Todo el daño Que le pueda hacer De gratis No lo voy a matar Porque el cabrón Si es inteligente Se va a hacer Resistencia Pero hice un montón De trabajo Dentro de mi Dentro de la partida Le marco Porque este No sé dónde está Y si no se vaqueó Eh Pues Eh ¿Y la Z? Yo no tiré una Z recién Bueno El tema Eh Listo Pues eso Tendría que vaquearme Pero voy a tener que esperar A A tener otra vez el TP Porque este señor Usó su TP Y yo lo usé En una jugada Que lo único que sirvió Era Que no me maten A la botlane Así que eso No estoy muy Bueno Gracias Mao Uh Uh Te tragas una Perfecto Y Y Un pequeño pokeo Ahí Y otro más Y pongo esto por aquí Tienen guarda aquí Vale Me quedo con maná Un guarda aquí Me tira esto Pero a mí me da lo mismo La verdad Ja ja Está bien esto Porque lo estoy haciendo Petar maná Y yo lo que quiero Es tener el siguiente TP Para comprarme Con los mil de oro Que tengo encima No le puedo ganar A este tipo Porque vino de base Con Hábitos del espectro Y Está bien Porque en la temporada Que viene No va a estar más Ese ítem Masqueroso Que le hace Tanto counter a Timo Es más Timo Se puede jugar Super tanque Yendo Fura P Quedándose en medio De un montón de gente Repartiendo Zetas Y el campeón Rinde igual Va a rendir muchísimo Yo no sé Si me viene No No me viene Hay unas runas Que es con Secundarias De valor Y están Super bien Ven que este tipo Ya no lo puede bajar Es un asco Pero Es lo que tiene Juguar contra Mokai A ver La línea contra Mokai No es difícil No puede hacer un full engage Tan fuerte Como para matarte Y tú eres un Timo Tienes herramientas De escape suficientes Como para Eso Ven Pero La verdad Prefiero farmear Antes de pegarme Con este tipo Yo me curo Un poquitito Porque llevo Una runa Secundaria En la misma rama Principal Que es la que me da La cosecha Que hace que me cure Un montonazo Pero un montonazo Y este se cura Porque tiene una pasiva Super rota Mi pasiva Me hace Esconderme Si me quedo quieto La de él Regenerarse Una enorme cantidad De vida Por tonterías Y ¿Puedo responder a eso? No, la verdad que no Pero bueno Eh Ahí vemos Tengo el TP Listo Pero Me conviene más Quedarme farmeando Igual no sé Si con el Liandry Le puedo llegar a ganar Mira Es que Tiene resistencia Mágica Hasta los cojones El Blitzkamp También va a tener Resistencia Mágica Me voy a Tener que comprar Botas de penetración Voy a Ir primero A la primera parte De Liandry Primera parte De botas Y Listo Me tendría que ir Regeneración de vida Base Porque aunque no lo crean La regeneración de vida Base A un tanque Tan tanque Como Maokai Le hace un poquito De pupa Por el simple hecho De estarte regenerando Por segundo Un bicho que no tiene Mucha vida Y el Maokai No puede hacerte Un 100-0 total Maokai es uno de esos Bichos que no puede Hacerte 100-0 total A menos que avance Mucho la partida Y tú estés bastante Mal en la partida Así que No me quiero tirar Un TP a bot Lo voy a tener que hacer Pues 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 sí No Falsa alarma Chicos Y me tiró Un TP Bien Ah Lo que se fue We Mejor me voy para allá Aunque se desenvuelve Sí Se van No hay problema No hay problema Bro No hay problema Yo aquí en mi islita Está el Maokai ahí abajo Así que Vamos a pushar Ay la cantidad De gente que se me murió ahí Al Maokai le conviene eso A mí me conviene Tirar placas Aunque el Maokai Ya se dio cuenta Y va a venir Pero bueno Voy a tratar de Tirarle una plaquita Aquí Perfecto Raro Ah Tiene Tiene ¿Por qué la vio? Ah vale La dejé demasiado cerca De No se nota Pero el Leandri Hace un poquito De pupa Y Me cago en el Maokai Que se cura Extraordinario ¿Saben? Wow Que bicho para Rotor Man Y por spamear Sus propias habilidades Adiós Suerte bro El malo que sos Hijo de perra Toma Y este se va a comer Una seta Si quieres No Bad bro Me vino a gankear Un briskran Y su línea Son dos Vs uno Lástima que arrancan En estos celos No es el mejor campeón Del mundo Tampoco es el peor Pero Este cabrón Ah nice Mientras ponga seta Yo Hola Ah Cabrón Por mi Por mi esto está bien A este tipo No le voy a bajar La vida nunca Es más Creo que se está comiendo Misetas a propósito Si no fuese Que se está comiendo Misetas a propósito Eh No sé que hace ahí Pero Si viene el caí Nos lo hacemos Voy a tratar En tirarme a este tipo Lo que no sé Lo que no está escrito Toma Adiós Uff Pues bueno Voy 2-0 En la partida No me siento orgulloso Porque lo estoy haciendo Con Timo El Impresionantemente El Shone No está fedeando Y un Shone Que no fedea Es bueno Porque el personaje El personaje Está hecho para late Solo para late Y el caín Se está haciendo eso Y ahora Me voy a dar Media vuelta Y voy a ayudarlo Porque tengo TP Es lo lindo De tener TP Chicos Perdón Pero Sé que los estoy gastando De forma absurda Perdónenme Pero Miren Él va a pensar Que me voy Y lo que voy a ir a hacer Es Tiki 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 Ir a ayudar al caín Exacto ¿Por qué? Porque hay que jugar en equipo Bueno No pasa nada Me piro No sirvió para nada Pero Tengo las botas de penetración Y con esto Por cada tick de habilidad Le voy a meter Porcentaje de vida máxima Y lo voy a resetear Con cada básico Que le dé Así que está bien Y tengo 97 AP Es poco Es poco Con tormenta creciente Tendríamos más daño Pero Si me Tiro justo el TP ¿El Rakan se viene viajando conmigo? ¿O cómo Cómo es eso? Me encanta que Están jugando mal Y lo saben Pero bueno Sorry bro Yo también estoy un poquito tanque No sé si te lo dijeron Pero El tema es que Eso Se cura con las habilidades Que le lanzan Y cada Q Que yo lanzo Es Una habilidad Para él Y Si tiro E Más que nada Habilidades que gasten maná Así que No problem Pero Ese es el tema Más que nada Es un bicho molesto Jugar contra Mogai Ven Solo tiene que hacer eso Y como el cabrón tanquea Lo bueno es que tengo 6 cosechas Y Tendría que haber sacado menos Por cómo se dio la partida Porque el TP a bot Me jodió bastante En cuestiones de experiencia Y en temas de farmeo Igual El tema de farmeo Con tener un ítem Salir de un ítem de línea A mí me viene muy bien No se imaginan Lo bien que me viene Pero Es eso Aquí esta torreta Se cae Casi por inercia El tipo puede tanquear Así que No es mucho problema El tipo ¿Saben lo que está esperando El Maguai? Está esperando Que me meta Debajo de torreta A tratar de tirarle Alguna habilidad Y no va a pasar En bastante tiempo Igual me llamó bastante La atención Que el support Haya venido aquí ¿Saben? Pero bueno Nada Por ahí lo mato Pero Adiós Pues eso Lo maté No tendría que haber sucedido Pero lo maté Quiero ver Si puedo Eso Tírame la torreta Ahí está Timo Es un bicho Que mata tanques Pero no tanques De sustain Puedes matar A Bruchers Bruchers Contra Bruchers Bichos que dan Ataques básicos Es muy bueno El cabrón Pero No es bueno Contra otras cosas Voy directo A daño ¿Vale? Porque no lo necesito No necesito En la build Mucho más Tengo 159 de AP Y con el Liandry Se va a notar Muchísimo No sé Qué pasa Y en cuanto A ítems Que me den AP Tienen que elegir Los que les den 70 80 El rodón da 120 Pero El Nashor Es muy bueno Porque da 80 Y no es un ítem Que te tenga que dar 80 AP Así que Voy preparando Dragon Show Porque parece que Mi equipo no quiere Básicamente Ese es el tema Y Quiero quedarme Con un blue De ser posible Así que Voy a salirles Por abajo Y no se lo van a esperar Voy a tener que Ayudar ahí Porque No se pueden Meter los cabrones Bueno Voy Se murió Mi team Y no sé Hasta qué punto Si lo paras Algo Bueno Tormaokai Tormaokai Y Posiblemente Un galio Aquí tienen Uff Ese Ese tanquea Bro Uff Y ese es Rakan Y Blitzcrank La mate Me ha dado Mi Rakan Che que manera De salvar gente En esta partida Que asco Es muy feo Saben Salvar tanta gente En las partidas Es como No Please No Riot Please Nerfea Timo No eh No A este tipo Le estoy dando amor Y Aunque no lo parezca Creo que Ese El Bitzcrank Está muerto Y le metí Un huevo Y a este También le voy a meter Un huevo Y nada Ahí tengo Dos asistencias Ustedes decían No tienes asistencias Ahí las tienes La mouse Eh Ahí las tiene La mouse Digo No No estoy hablando En tercera persona Porque quiera Q Y listo Puey Tienes un dragón La mouse Eh No me lo esperaba Así que eso Eh Meto mucho AP Porque me hice Un ítem Que no tendré Que tener A esta altura De la partida No sé Timo es Solo daño Así que Me voy a meter Aquí dentro Voy a aparentar Que no hay nadie Y Cuando le hagan El enganche A este Señores Es Hyperventilar Mal Y vamos a ver Si podemos Tirar la bot Au Oh Adiós Ojo 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 Faltan minions Señores Si me cubres Bueno Que están haciendo Por qué fuerza Nace Bueno Me llevo a dos Nice Y creo que me llevo A la Caitlyn O no Pero Estuvo bien Eh Me podían haber salvado Ahí Si La gente No lo piensa No Así que Que se yo Eh No me gustaría Seguir con esa torreta Pero Se comió una Z Quiero el Blue Pero No sé Si me lo van a dejar El pequeño problema De esta partida Voy a ir a ver Voy a poner Z Pero Hola La Bia está por acá Ahí va mi Blue Ahí va mi Buffo Se ha vuelto una frase buena Para mí Eh Está tanqueando Y que esté tanqueando Me sirve de mucho a mí Les están tirando la torre Bueno Gente paralela Eh Hola Bia No te quiero decir nada Y te lo digo todo Hola 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 Adiós Wiii El Galio cree que puede saltar paredes Que bonito Creo que me mató Me acabo de matar un picuchillo Bueno Y Blitzkerine está aquí Ah no Está ahí Eh Shone ya reparte Que da gusto Y el Caín va lento Y los de Bot Van tontos Pero lástima Muy tontos van los de Bot Madre mía El Caín no tiene daño Y no sé por qué Eso hace porcentaje de vida ¿No? No Lástima Pues Tengo Rabadón Pero esta partida Va a estar difícil Porque mi equipo Está tarjeteando mal Están Peleando peleas Que no tienen que pelear Me voy a poner un blue Y Zetas Voy a tratar de plantar Zetas Pero El Aquetlin Es un monstruo No pueden No pueden Porque el Maokai Está secundado A la Ketlin Y No van a poder A ver Si les inician Si No Voy a por el Galio Eh El Galio quedó mal En la partida Pero yo tampoco Voy súper bien Saben Así que Voy a por el Galio Si me ayuda el Kaim Podemos Pero este bicho Tiene que resistencia Mágica por defecto ¿No? No Tiene Tavis Y no sé por qué Tiene Tavis Y está pegando A Melee A un Timo Así que No sé Yo diría que se murió Pero ¿A dónde fue? No sé Y hay Zetas Por ahí Así que Lo desvió de las Zetas Ya sé volver Nada Ah mira Mato a la gente Simplemente por existir Y Eso Es lo que hay que hacer Con las Zetas Y Eso Se murieron todos por Zetas Yo no tuve que hacer nada Ahí Así que Esto por lo general Es partida Pero El Maokai tanquea mucho Tiene mucha resistencia Mágica El cabrón Como para que yo pueda Hacer Lo que sea Así que eso Tengo 8 Kiss Me forré en oro ¿Sirve? No Si les soy Sincero La partida Decanta Muy para abajo Más que nada Porque los de la bote Están haciéndose un dragón En vez de pusherme una línea Y Eso Este Si son Galio No hagan eso chicos Porque le estábamos metiendo Autoataques De que le sirve Al Galio Que alguno no haga Misclick Por cierto Voy a poner esto aquí Porque tiene pinta De que nos van a venir a buscar Y tengo regeneración de vida Y no de maná Me podría hacer una lágrima Pero tiene pinta De que voy a necesitar El DPS De velocidad de ataque Y ese tipo Y ese tipo se está muriendo Así que voy a push Rechar para pushear Wow Pues pega mucho Yo no tengo Ah mira si Tengo maná Tengo potes reutilizables No quiero morirme Pero No me muero Master Pop Quiero tirar esto No sé si me va a dejar El Blitzcrank Listo Quiero ir Pero Pues le estoy pegando Al Blitzcrank Murió Eso es lo lindo De Teemo Llegar a un punto Que No sé dónde tiró Estamos muertos Yo por más que Ayuda ¿Por qué al Teemo? ¿Por qué tanto odio? La Kately se muere Pero Le pegué con una seta A la Kately Tendría que haber Tratado de sembrar Más setas por ahí Pero Maybat Supongo Vamos 400 500 Soy un monstruo Ahora mismo Tratar de pararme Es difícil Y ahora con el daño El DPS Va a ser más difícil Y mi equipo Está haciendo el tonto De una forma Bastante espectacular Así que Yo aparezco En 20 segundos Y esta gente Váyanse Si los niños Están por aquí Vengan aquí Esta gente No puede hacer nada Además que hay una seta ahí Y es farmeo para mí ¿Ven? Aunque Yone Le está pegando Del Rakan Se acaba de suicidar Wow Eh ¿Me ves? Ahí le pegué una Me acabé de quitar Los TP Sebriskan Simplemente por Pasarle por encima Pero Lo bueno Es que puedo Pusher Porque no está la Caitlyn Y poner setas en top Y tal Así que Voy a hacer eso Hola Galio ¿Todo bien Galio? Lo que me costó Quitarle el escudo Y tengo Bastante AP Así que Sorry bro Adiós Me destrozó Así que No sé Qué voy a hacer Eh Lo bueno es que Yone está bastante fuerte Y yo necesito Más vida Y más setas Aunque Este dragón Me viene bien Por el tema De la frutita Para ir poniendo Mil setas Alrededor Pero Vale Ese es Galio Y pin Y pin Y pin Y pin Y lo mismo De siempre El Galio De ese macho Bueno Tengo Último nivel Las setas Que creo que Sí 16 Así que Voy a tratar De pegarle Lo más que pueda A esta torreta Suena que va a venir Ese es mi niño Siempre molestando Me piro Yo voy a poner setas Aquí Le voy a echar Por atrás Esto Y dejaron Que le pegue Al carry El problema Es que ese tipo Aguanta Demasiado Se está haciendo El 5 vs 1 Y va a cazar A alguien Ese cabrón Jaja Y me voy a comer Agarró Que no tenía Que agarrar X2 No sé quién Fue el que se comió La seta Ahí Pero Está super bien ¿Eh? Bueno Me piro de acá Voy a pushar Me O no Hay que volver Porque el equipo Está haciendo Las cosas Ojo Zeta Cosecha Nice Y otra Zeta Y Nice Me llevé Otro Uy Bueno Vámonos De aquí Yo me voy Al medio Alta paliza Nos pegaron Yo me voy Al Aquí Y después Aquí Así que Oh Mira Pues eso Tengo 3000 De oro Parce Así que eso Cuando vuelva Me voy a forrar Así que Está bastante Bien Voy a pushar Aquí Porque no quiero Que se den cuenta Que estamos Yendo todos A dragón Así que Con dos Zetas Limpio toda La oleada Meto una Setilla Aquí Y Estoy aquí El tema Que estoy solo Y sin Guards Y Con 3000 De oro En el bolsillo Y hay un Maokai Aquí Que rico Mira que te ayudo Bro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me piro Suerte bro Él puede escaparse Yo no Así que No Y se metieron A pelear Serán cabrones No Me piro Mate a Blizzkan Pero Mate a la vi Y no tengo más maná Tengo un montón de oro Yo esta pelea No la puedo seguir peleando Así que Los hice Mierda Pero es eso Me tengo que hacer Morelo Y Bastante Penetración Con la tontería Así que Vamos a por Morelillo Y Vendo esto Y Me quedo con esto Y tengo 500 Uff No llego Me olvidé De la tormenta Creciente Pero bueno Está bien Que se yo A esta altura Tengo 500 600 Casis de AP Está muy bien Y tengo la mitad De mis ítems Me podría hacer Más cosas Pero Uff Estoy carriendo perro Así que eso Me voy a hacer un blue Si me lo dejan Estaría genial Si hay blue Porque si no hay blue Me voy a cabrear A la puta Bueno Les voy a meter Setas Insidios Así que Adiós Ay que perro Hola Pues eso Oh Lo que yo quería Ay gracias Lo que yo quería Para navidad Y me tiro esto No creo Pues si Entro Y entro con todo Me voy a quedar aquí quieto El maokai no me va a ver Quieto dije Hay un briskan por aquí Creo que sabe que estoy aquí Nada Es irle pegando Hasta la concha De su hermana Voy a dejar eso Para farmear En un futuro Y listo Pues TP Malo Pero Y me podría hacer Liandry Para dejarlos En la mierda Pero Ahora mismo No me pueden parar Soy un monstruo Demasiado grande En la partida Como para que me pare Pero es eso Es Pasar la fase de líneas Contra el tanque Si le bajas mucho Al tanque Imagínate lo que le vas a hacer A los campeones normales El galio está en medio No creo que se vaya a preocupar mucho Por el top Pero Por si las moscas Voy a tratar de dejar setas Para Que no me vengan Esta es fundamental Esa setita Y Voy a tirar eso Pues eso Y Adiós Suerte bro Hay una seta Por ahí Así que Se murió Y Bueno Eso Estoy tanque Y no sé por qué O el galio No baja nada Que es lo más seguro Que esté pasando Pero Estoy demasiado tanque Y Me piro Y Z Y Aquí hay torre Eh Hola Suerte bro Creo que se muere Ah Lo mató el Caín Nice No sé por qué Pero lo mató el Caín Y Me voy a la bot Por cierto Dejo esto aquí Voy en Cristi Dejo esto aquí Y Me voy a la bot Así que nada chicos Eso estimo Full AP Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Les dejo los daños Eh Ahora se los muestro Aunque creo que el Shone También hizo bastante Aunque yo metí Prácticamente todo el tiempo Daño Y Aquí tienen Los detalles Del gráfico Y Gracias Tengo Video Un Gustazo Y bueno Eso señores Estos Objetos De última Morelo Y Liandri Y Chao chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo